muchas gracias por estar de nuevo cuenta aquí en Sexo con Roberta este espacio que compartimos donde por supuesto somos cómplices, podemos preguntar platicar, aprender y conocer mucho más acerca de tu sensualidad y todo aquello que te lleve al placer, gracias por acompañarnos a través de nuestro Facebook por supuesto a través del canal 124 de Cable y claro que también en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina para mí, Roberta Medina, psicóloga sexóloga y terapeuta sexual es un placer volver a coincidir aquí contigo y que nos regales estos momentos estos minutos antes de dormir y compartas tus preguntas que bueno ya lo sabes que para nosotros es un placer poder responder y servirte con todas todas estas dudas y preguntas que tú tienes que nos haces favor de compartirnos a nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com claro que también a través de nuestros inbox que bien puede ser en nuestra página en nuestra fanpage de Sexo con Roberta y también otra que tenemos a tu disposición tu sexóloga de cabecera bueno estos son dos lugares donde estamos en contacto contigo y claro recibiendo tus preguntas hoy en esta ocasión que por supuesto es nuestro programa mensual sobre preguntas me complace recibir aquí en el estudio por primera vez a otro de los talentos de UTV seguramente ya lo conoces lo has visto en el programa como cada mañana todos los días de nueve a once de la mañana y claro también en su programa fama él es Ángel Maya quien por supuesto te mantiene muy informado acerca de lo que están haciendo los famosos y claro que te acompaña todos los días por la mañana hoy lo tenemos aquí en Sexo con Roberta Ángel muchas gracias por estar aquí con nosotros Roberta muchas gracias principalmente por la invitación y espero que sea la primera vez de muchas que me invites aquí a tu programa y pues listos para hablar un poco de sexo claro que sí y bueno platicando un poquito acerca de conjugar sexo con dormir y ya sabes la medianoche que es en este momento cuando nos están viendo fíjate hay un trastorno que se llama la sexombia ¿algún día lo has escuchado? no de hecho ahorita que lo mencionaste sí me quedé bueno me suena como insomnio y sexo hay un juego de palabras pero realmente me gustaría saber ¿qué es? fíjate que la sexombia es un trastorno que precisamente esto hace o sea es un trastorno que sucede durante la noche mientras las personas están durmiendo tienen conductas sexuales aparentemente ya hay quienes habían escrito acerca de él pero es como hasta 1996 que ya se categoriza como un trastorno y esta es una situación muy muy interesante o sea las personas pensarían que sería fabuloso poder tener relaciones sexuales por supuesto también mientras duermes sin embargo me ha tocado la oportunidad de atender algunos casos en la consulta y lo curioso es que aunque el artículo que revisamos ahora y las estadísticas dicen que se da más en hombres en lo particular me ha tocado atenderlo más en mujeres y entonces hay situaciones que conllevan que incluso puede ser un problema en la relación de pareja por ejemplo para ellas el problema era que el hombre se molestaba porque mientras ellas estaban despiertas pues ellas no querían tener relaciones sexuales en particular una de ellas y entonces en cuanto ella se dormía pues ya sabes le entraba la calentura se masturbaba y entonces para él era muy molesto ver este tipo de situaciones y decía bueno ¿por qué no quiere tener relaciones conmigo? y si se duerme lo hace y entonces él empieza ya sabes como con una carrera decir bueno es que lo que pasa es que no la tengo satisfecha y estaba duro y dale todo el tiempo pero no importaba que aunque acabaran de tener relaciones tres encuentros seguidos ella se dormía y lo volvió a hacer pero era parte de ese trastorno entonces así es es un tipo de sonambulismo ¿no? que es esta situación donde nosotros podemos tener o hacer cosas ¿no? y dormidos pero en este caso tienen que ver con cuestiones sexuales y entonces el caso puede llegar a ser que incluso puedan llegar a tener todo un encuentro coital completo por así decirlo ¿no? comúnmente llamado pero por supuesto está el ingrediente de que no se acuerdan y entonces este puede ser un peligro porque pudiera ser con personas que simplemente no hay una vinculación y nada es estar dormido o sea mientras estás dormido tienes acciones eróticas que pueden ir desde el tocamiento la masturbación o incluso tener una vinculación erótica mientras se está dormido entonces bueno surgen ideas como si pudiera estar fingiendo si esto es como una broma pero en verdad es un trastorno sucede y por supuesto que también hay tratamiento oye a ver Roberta si entendí bien entonces si una persona tiene este trastorno se puede llegar a dormir dices que a lo mejor se puede empezar a tocar o algo pero si su pareja se da cuenta y a lo mejor el vivo o la viva se quiere aprovechar de la situación y hace algo quiere decir que esta persona bueno vaya en el acto si puede despertar o no va a despertar y hasta que terminen o sea al día siguiente que se despierte ¿va a recordar o no? no obviamente si esto es mientras está todo el proceso dormido o dormida no, no lo va a recordar no, porque es como es estar dormido ¿no? habría que ver los niveles de sueño si pudiera a lo mejor darle como algún pseudo proceso de ensoñación si despierta o no despierta pues bueno eso es igual que en el caso del sonambulismo hay veces en que si se despiertan y hay veces en que no tendría que ver la acción lo que se sabe es que pueden llegar a tener un acto coital completo y no despertarse incluso por ejemplo estas chavas me comentaban ellas no se dan cuenta y los hombres eran los que me decían que sí, sí tenían orgasmo ¿no? y bueno hasta hoy en mi consultorio no me ha tocado ver un caso de un hombre sin embargo los casos que he visto de mujeres hemos hecho un tratamiento en conjunto porque sí es importante suministrar medicamento para que disminuya los niveles de ansiedad porque incluso es una parte bien interesante mira cualquier persona diría wow ¿no? mientras descansan pues tienen relaciones entonces ha de ser placentero la realidad es que no porque no logran descansar porque aparte se vuelve un peligro dormirse o sea por ejemplo ellas que vivían en pareja no querían dormirse ¿no? porque ya sabían que iban a tener un conflicto dice una de ellas es que de repente él me despierta todo enojado y me dice ya estás otra vez y ella estaba dormida en cuenta exacto entonces bueno no creas que es tan placentero puede ser problemático e incluso los momentos de descanso no se dan entonces bueno aquí la sugerencia es que si esto llega a sucederte a ti o a tu pareja pues bueno es un muy buen motivo para acudir a una terapeuta sexual que pueda auxiliarte y por supuesto en un tratamiento complementario salir adelante oye Roberta ahorita que fíjate que ya estamos profundizando en ese tema recuerdo ya voy a balconear a una amiga no voy a decir su nombre obviamente pero entre burla y ya sabes que entre broma y broma en ocasiones la verdad se asoma comentaba que bueno vayan estas pláticas que uno tiene con amistades decía no es que yo agarro a mi marido o a mi novio dormido decía yo lo agarro dormido y básicamente decía así me le trepo porque como de que le gustaba más cuando estaba su esposo o su marido o su novio dormido que a lo mejor despierto tendría algo que ver o sea realmente a lo mejor puede dar más placer a una persona que está dormida pues yo creo que porque no se queja no se queja no se mueve es realmente la parte a veces placentera que puede resultar de utilizar a alguien o sea como si fuera un juguete vibrador pero bueno es de carnita sería a lo mejor más erótico el saber que está perdida la persona que está dormida claro fíjate que te voy a decir una cosa esta es una de las filias comunes o sea hay personas que les gusta tener un encuentro con el otro dormido y la parte del estar dormido les es erotizante incluso hay una película que habla acerca de esto que se llama Sleeping Beauty entonces hay gustos hay personas que les gusta vincularse eróticamente con alguien que está dormido y otros que se enojan más bueno sí yo prefiero que se despierto lo cierto es que aquí en tal caso tenemos que recordar que cuando los hombres duermen la mayoría y sobre todo entre más jóvenes estén hay un reflejo que muchos piensan que cuando los hombres tienen una erección hay mujeres que dicen es que estar soñando con alguien es importante decir que sí los hombres tienen una erección mientras duermen pero es un mecanismo de su propio cuerpo para ayudarles a evitar que se orinen entonces es un acto reflejo o sea es parte de lo que nos garantiza que está teniendo un buen funcionamiento su cuerpo nada más entonces las erecciones nocturnas no necesarian más bien no son por deseo y no necesariamente acarrean deseo porque también me ha sucedido que en consulta me dicen no pues es que yo despierto y veo que mi marido o sea no está listo y me le quiero montar y pues el hombre está ya sabes despertando así como espérate quiero hacerte el baño y entonces luego ellas se enojan porque pues el otro no entra en mood no se calienta rápidamente entonces bueno esa es una de las particularidades claro hay erecciones involuntarias hay erecciones nocturnas pero no siempre una erección está acompañada del deseo y eso es importante considerarlo oye Roberta esto de a lo mejor estar con una persona que está dormida se puede a lo mejor comparar también con alguna persona que esté borracha digo porque a mí me ha tocado ver y saber de varios videos videos pornográficos en ocasiones que precisamente muchas personas pues les gusta tener relaciones con alguien que está completamente borracha porque también o sea no se va a quejar no te va a hablar va a estar así como de que pues a gusto no te va a decir nada esa es una forma y también hay quienes gustan de utilizar alcohol en los encuentros eróticos porque acuérdate que el alcohol en pequeñas dosis desinhibe entonces te permite hacer aquellas cosas que cuando estás como en tus cinco sentidos diríamos comúnmente dices tú no y cuando ya estás con el alcohol claro porque no entonces bueno hay veces que esto también funciona yo creo que en ambos casos es importante puntualizar esto siempre tenemos que tener presente evitar tener un contacto con alguien en contra de su voluntad y entonces si la persona está dormida o la persona está alcoholizada no está siendo poseedora de su voluntad no lo está ejerciendo si tienes que tener consideración de que a menos que sea un acuerdo previo entre ustedes si no está este acuerdo previo de cuando me duerma pues puedes entrarle no literal o este o puedes hacerlo si estamos hablando de una situación de un abuso y eso creo que es importante entender que aunque esté la situación perfecta tomar esa oportunidad sería abusar de la otra persona regresamos con más aquí en sexo con Roberta ya volvemos y por supuesto aunque cada día la sexualidad es un tema que abordamos con muchísima mayor facilidad gracias a diferentes espacios como por ejemplo el que nos permite unirradio TV al tener este programa de sexo con Roberta que ya tiene más de dos años de transmisiones y por supuesto ya tenemos casi dos años y medio y entonces esto nos ha dado la oportunidad de hablar de muchos temas de sexualidad sin embargo aunque es a veces tema de sobremesa aún nos cuesta trabajo hacer muchas preguntas por lo que te agradecemos todas las preguntas que nos haces llegar a través de nuestro Facebook sexo con Roberta por supuesto nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal robertamedina y todas aquellas maneras en las que nos haces llegar tus preguntas hoy empezamos con esta edición mensual de preguntas mira tenemos una muy buena pregunta y es de un caballero donde además de preguntarte pues dice que escucha tu show todos los días bueno todos los días que pasa el show en LA radio y tiene un problema dice tiene 24 años de edad y así lo escribe mi cosa ya no funciona apenas tengo unos días que me junté con mi pareja y tengo tanta pena estoy desesperado por favor ayúdeme que puedo hacer mira hay diferentes elementos importantes ángel y por ejemplo dice que tiene poco de haberse juntado con su pareja no tenemos que tener presente que decidir unir nuestra vida a otra persona y empezar a cohabitar nos regala muchos retos no de repente la convivencia más sencilla desde el tapar la pasta de dientes donde están las toallas donde se limpian y esto puede llevar a ciertas fricciones y a ciertas incomodidades pero sobre todo un tema muy importante en los hombres esto puede llevarte a contactar con la duda de si serás capaz de si podrás hacerlo de si estás haciendo mucho o estás haciendo poco entonces este que es conocido como la o es conocida como ansiedad de desempeño es un tema muy recurrente en los hombres que tienen dificultades para conseguir sus erecciones de repente como no sentirse totalmente dueños de toda su capacidad en todo sentido no nada más de un erótico y entonces es como constantemente estar dudando de sí mismos muy probablemente lo que tú estés viviendo puede ser también mucho estrés esta preocupación de si va a funcionar de si el dinero de si alcanza a veces tener problemas en el trabajo el estrés no nos permite dormir y si tu cuerpo no tiene las necesidades básicas resueltas como la alimentación y el sueño por supuesto que a veces de repente pues el cuerpo prefiere dormir que tener relaciones entonces yo te sugeriría que revises qué onda con tu vida si este paso te tiene preocupado te tiene nervioso te tiene confundido y esto por supuesto que también puede afectar tu desempeño no erótico que bueno básicamente los hombres piensan en las erecciones en función de si esto fuera un desempeño mi sugerencia es acércate con alguien a lo mejor esta situación te está ofreciendo algunas dudas y algunos retos y tan sencillo como conversar con alguien y poder solucionarlo seguramente esto es un pequeño reto en tu vida del cual vas a salir adelante y por supuesto lo primero que tienes que pensar es que es algo temporal porque si te casas con ello claro que también dejará de seguir funcionando fíjate que aquí me voy a balconear pero también es para pues ayudar a ese joven que hizo la pregunta que casi andamos en la misma edad precisamente esto que mencionas del estrés o de que si traes tantas cosas en la cabeza la verdad a mí ya me pasó una vez te lo confieso estaba ahí en pleno casi empezando la acción pero digo por mi trabajo la verdad en ocasiones estoy saturado de cosas en la cabeza o ando de arriba abajo y no pude realmente no pude mi cuerpo necesitaba dormir o sea estaba yo en la cama y era como que si quería no puedo si quería no puedo a final de cuentas no pude me quedé súper dormido y era por eso porque o sea mientras yo estaba como de que queriendo entrarle al asunto pues traía mucho sí traía mucho literal traía muchísimas cosas en la cabeza y estaba pensando en ellas o sea mañana tengo que hacer esto pasado no hice esto y no no pude entonces a lo mejor es eso es mucho el estrés que puede llegar a acumular una persona a tal grado que pues no pueda tener esta relación es que tenemos que pensar que el placer y el erotismo no se lleva bien con el estrés con todas estas ideas entonces si no puedes acabar apagar tu cabeza la otra no funciona eso sí están conectadas por ahí las dos cabezas oigan aquí hay otra pregunta de un caballero disculpe doctora a mi esposa cuando se hizo el papá Nicolau le detectaron el virus del papiloma humano pero yo tengo dudas sobre eso porque a mí ella me dijo que la van a operar para retirárselo pero a mí solamente me van a dar medicamento no entiendo nada ni yo tampoco mira esta es una situación muy muy importante las infecciones de transmisión sexual cada cuerpo responde diferente y entonces en ese sentido los hombres son asintomáticos a la mayoría de los virus del papiloma humano hay más de 100 tipos y entonces no todos generan ni verrugas y no todos generan cáncer entonces a los hombres es poco probable que les pueda generar verrugas aunque si sucede y en cuyo caso pues no es necesario intervenir de ninguna forma físicamente sino a través de medicamento para reducir la cantidad de virus en el caso de las mujeres pues si es importante realizar alguna intervención dependiendo el nivel en el que estén que puede ser desde lo que llaman congelarlos desde una conización desde bueno diferentes situaciones que se pueden dar y de tratamientos entonces básicamente con esto tiene que ver con que el que tenga una infección no significa que se esté dando la enfermedad que son los signos y los síntomas y que dependiendo lo que esté viviendo pues entonces implica un diferente tratamiento básicamente es por eso entonces la recomendación primaria es este medicamento te lo tiene que dar la ginecóloga o el ginecólogo que esté atendiendo a tu pareja para que entonces tenga claridad respecto a cuál es la posibilidad de tu infección y que puedan erradicarlo si así es confía en ello esto sucede precisamente por eso porque en tu caso como hombre lo más probable está en que no tengas la enfermedad desarrollada y solamente es para contener la infección siempre es importante tener presente lo siguiente para cada una de las situaciones hay una persona que ha estudiado que ha dedicado más tiempo y que es especialista en estos temas entonces acude con la persona correcta para que te dé el medicamento y el tratamiento y por favor no hagas caso a lo que pudo haber sucedido con tu comadre o tu vecina que seguramente no es la misma situación o que muchas personas van al internet a querer encontrar ahí una consulta médica o una respuesta vámonos ahora con otra pregunta es de una dama en donde pues te escribe hola Roberta buenas tardes como estás espero que bien tengo una pregunta para ti si me puedes contestar en un mensaje mira el pasado 20 de octubre me llegó mi menstruación y me está bajando otra vez pero como con un color rojo transparente y como con un moco o a veces cafecito si me puedes contestar gracias que tengas bonito domingo mira esto es muy importante por lo siguiente nosotros como mujeres tenemos un ciclo menstrual que bueno idealmente se repite cada 28 días y que cuando no tienen ningún otro problema hormonal pues esto entonces tiene su propio ritmo sin embargo las hormonas y nosotros como mujeres somos muy sensibles a diferentes cuestiones emocionales que pueden alterarnos las hormonas o a veces estar teniendo un encuentro erótico sin condón puede generar un embarazo y entonces de repente como sangrados que no nos damos cuenta pero que a veces pueden ser abortos en un principio muy 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 este en una parte en los primeros días de que se da la fecundación o algún otro tipo de este tipo de situaciones la realidad es no es natural lo que te sucede si tu periodo menstrual terminó el 20 de octubre y estás volviendo a tener otro tipo de desecho entonces acude con una ginecóloga que pueda orientarte un poquito más habría que hacerte todo este tipo de preguntas de si tienes relaciones eróticas sin preservativo cuando fue la última vez ver cómo están tus niveles qué tan regular eres o sea hay un buen número de elementos que desafortunadamente no nos das en tus preguntas que serían importantes conocerlas para poder darte una respuesta definitivo es cuestiones de menstruación que no hablen de regularidad lo importante es acudir con una ginecóloga porque pues pudiera ser cuestiones que simplemente se pueden llegar a normalizar o probablemente una infección o sea a lo mejor este es un desecho que no es menstruación que puedas estar teniendo algún otro tipo de sangrado y que por supuesto sabemos que a veces se ocupa una gotita o dos de sangre y se mezcla con otros líquidos y bueno parece mucho más entonces acude con un ginecólogo para que pueda darte alguna orientación incluso pudiera ser hasta un rasgado después de tener una relación erótica que no te hayas dado cuenta entonces regresamos después a esta pausa comercial con más preguntas aquí en Sexo con Roberta y por supuesto que tenemos más preguntas gracias por enviárnoslas mira vida ya está muy interesante ¿qué es la anorgasmia y por qué da? fíjate pareciera como cuando preguntas por qué da como si esto fuera una enfermedad ciertamente está denominado como un trastorno pero esta es la dificultad o la incapacidad para poder tener orgasmos esto sucede tanto en los hombres como en las mujeres aunque cuando hablamos de anorgasmia el pensamiento primario es irnos directamente a la mujer entonces es una mujer que puede tener dificultades para tener el orgasmo y aunque actualmente han cambiado un poco el nombre en vez de llamarle anorgasmia porque a es sin y orgasme orgasmos le han llamado preorgasmica esto es como que está llegando pero no puede porque es frecuente que las mujeres dicen es que casi 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 y de repente la perdí entonces bueno porque da por diferentes motivos una puede ser como desde lo mecánico porque hay alguna dificultad para sentir incluso unas investigaciones recientemente han arrojado que el tamaño del clítoris tiene que ver con la mayor capacidad o menor capacidad de las mujeres para tener orgasmo el hecho de que la estimulación de tu pareja no te guste o que tu pareja no te guste ¿no? claro o sea si no te gusta tu pareja pues es poco probable que te guste lo que te haga o otro tipo de situaciones u otro tipo de situaciones que tiene que ver más con las cuestiones emocionales hay mujeres que les cuesta mucho trabajo perder el control que son muy controladoras el orgasmo es precisamente eso la pérdida del control la manera en la que te abandonas ante las sensaciones y solamente te permites en ese momento sentir y estar en ese lugar que es justo lo que hablábamos hace un momento que te llegue cuando tengas que llegar así es entonces si tú estás dale dale pensando tengo que llegar no puedo no puedo no puedo si tengo que hacer y se va a dar cuenta y otra volvemos a esta misma situación donde las ideas son el peor enemigo del placer entonces son múltiples las situaciones a veces incluso puede suceder por una lesión como si efectivamente recordemos nosotros que hay como todo un proceso para que el cuerpo a pesar de que nos relacionamos con el mundo a través de nuestros sentidos pues hay una forma de traducción de estos estímulos que sucede en la médula espinal entonces si hay alguna lesión en la médula espinal a veces se dificulta este tipo de situaciones y bueno no dejemos de lado que si estás muy enojada muy triste resentida o algunos otros temas de pareja tampoco funciona el placer erótico entonces alguna de todas estas opciones pudiera estar siendo la causante mi sugerencia acude con un terapeuta sexual para que puedan encontrar cuál es la que te está sucediendo y lo mejor entonces será que se deje llevar definitivamente oye vámonos ahora con una pregunta de un caballero dice soy diabético tengo 49 años y 10 años que nada de nada ni con pastillas pero pienso que los doctores del hospital solamente me daban medicamento para el diabetes qué puedo hacer ese es un tema muy importante Ángel y fíjate que yo le he conversado mucho con médicos que vienen aquí al programa y también fuera del programa de repente como médicos nos enfocamos mucho en el trastorno o la enfermedad de la persona y dejamos de lado su vida erótica nosotros sabemos que la diabetes no controlada va a llevar irremediablemente a que los hombres pierdan la erección y eso tiene que ver con cuestiones de neuropatía otro tipo de situaciones el punto aquí importante es primero efectivamente nos corresponde tener los niveles de azúcar bien controlados pero también ofrecerle oportunidades al paciente para que pueda tener una vida erótica posiblemente se pueda dar el hecho de si su corazón y otras condiciones así lo permiten el uso de medicamentos erexógenos o también de la bomba de vacío que puede ser algo mecánico que se pone para que pueda tener erecciones o este el aprender a vincular teoróticamente con tu pareja no desde una erección sino desde otro lugar me parece importante cuando dice que tiene 10 años y aquí la pregunta sería ¿por qué has esperado tanto? ¿no? definitivamente si los médicos se han enfocado solo a controlar los niveles de azúcar en tu sangre hay otras personas cuya especialidad te puede orientar sobre todo un terapeuta sexual para que puedas encontrar otras alternativas las hay hay múltiples posibilidades y bueno el hecho de que la erección no surja como antes aparecía en tu cuerpo eso no significa que no la puedas llegar a tener y también que no puedas aprender que hay múltiples formas de sentir placer y de estar vinculado a tu pareja sin una erección definitivamente eso es algo que muchas personas no saben o no tienen en cuenta oye vámonos ahora con una pregunta de una chica una joven de 22 años que dice está casada con un chico de 27 tienen ya 8 años juntos y han hecho casi la mayoría de las posiciones sexuales y se pone ropa sensual para él no siempre porque tienen dos pequeños pero ella quiere hacer algo diferente como jugar con juguetes sexuales pero él no se anima a ella lo que le gustaría es de que tú le dieras algunas ideas porque a él le encanta ver pornografía pero no con ella no en pareja porque le avergüenza y no quiere hablar mucho del tema dice ella que le gustaría tiene la idea de ponerle una película pornográfica y verla con él tal vez si lo convence o agarrándolo de sorpresa pero se pregunta qué hacer mientras ven la película si estar haciendo lo mismo no tener ningún contacto con él o hacer lo mismo que la película o realmente pues empezar ellos con lo que quieran y también que le recomendarías ver en pareja si algo de lesbianas algún trío o algo algo diferente porque a él le gusta de todo aunque nunca lo ha visto ver algún acto del lesbianismo solamente pura pornografía me parece una pregunta muy interesante porque pensar en temas de pornografía cuando ya tenemos una relación estable muchas veces despierta como la sensación de no estoy siendo suficiente o la situación de celos entonces primero es que bueno que padre de tu parte que quieras compartir este gusto por él e integrarlo a la relación erótica lamentablemente las dos preguntas que me haces híjole creo que quien te puede dar la perfecta respuesta es él o sea él es el que puede saber como qué le gusta más y entre mujeres o tríos y la otra es qué hacer yo te sugiero esta parte de ponérsela como de sorpresa quién sabe si a lo mejor lo pudiera percibir el otro como muy agresiva definitivamente tú sabes cómo es tu pareja creo que aquí es cuando es importante por ejemplo cuando tratamos este tema en el consultorio conocer un poquito más acerca de cómo es la dinámica de tu pareja cómo son entre ustedes pero si por ejemplo tu pareja le gustan las sorpresas pues bueno claro prepara algo así como sexy pon tu película por supuesto tú espérales en la habitación y conforme se vaya dándole interacción pues bueno esto como de copiar y copiar aunque lo hemos dejado como tarea pues bueno a veces puede ser como de enfocar más la atención en ver qué está haciendo el de enfrente para repetirlo mucho es que dejes que vayan fluyendo la situación y a mí lo que más me llama la atención y me preocuparía sería si él no estuviera tenso o sea que a lo mejor él está así como medio tenso o preocupado de que esto esté sucediendo algo que siempre puede darte un buen resultado es como planear la situación así como que fuera como un date ya sabes acomodar los niños que dices que tienes pues bueno dejárselos alguna de las abuelitas o alguien así y que puedan tener un momento romántico quizá una copita de vino una cerveza según sea el caso y el gusto y que entonces pueda ser como una actividad exploratoria y el mismo momento te lo va a ir dando si tú lo notas que está como muy tenso pues entonces no quieras replicar lo que está en la tele o sea a lo mejor un acercamiento quizá más amoroso un masaje caricias eso lo va a ir marcando mucho el momento y quizá lo más natural a lo mejor sería empezar con lo que tú has visto que él ve y que si es solamente una interacción de una pareja heterosexual pues bueno empieza por ahí o pues bueno últimamente y con el recurso de internet pues a lo mejor puedes tener tus tres opciones y ahí le puedes preguntar qué es lo que más le gusta esto es una cosa que a veces nos cuesta trabajo preguntarle a nuestra pareja pero curiosamente es la única persona que te puede dar la respuesta adecuada pero a veces es difícil Ángel no sé si estarás de acuerdo conmigo es como a lo mejor más fácil preguntarle a un amigo oye como qué le pongo cuando finalmente quien te va a dar esa respuesta pues es ella o es él es difícil las dos partes una tanto el hacer la pregunta porque te tienes que armar de valor o quitarte la pena y pues tu pareja también al momento de oye explicarle todo está como de que canijo yo tengo aquí también una pregunta por ejemplo cuando alguien está viendo pornografía pues obviamente quiere disfrutar el video la película lo que sea entonces si tú como pareja le quieres preparar algo o quieres hacer algo mientras él ve estos videos o sea no entrarías como a ponerle ahí medio una barrera para que no esté viendo él bien su película o la otra sería bueno si es tanto su gusto por este material qué tal si a lo mejor ella se graba y como de que se lo pone un regalo le hizo un video casero fíjate que eso es una muy buena idea o quizá el hecho de grabarse entre ellos dos y después darle este regalo por supuesto que eso me parece una idea muy muy padre una muy buena sorpresa ¿no? y precisamente en la primera pregunta que tú haces Ángel por eso me inquietaba la idea de que de repente lo hiciera como una sorpresa porque es cierto lo que tú dices de repente como personas tenemos espacios muy íntimos que aunque yo te ame no te comparto y eso no significa que no te ame significa que esto es mío o sea así como no vamos al baño a defecar los dos juntos no tú haces lo tuyo yo hago lo mío este así hay otras tantas cosas que se hacen y aunque nos cuesta trabajo porque sí lo sé lo acepto ¿no? nos puede costar trabajo entender esto de nuestra pareja así es entonces sí puede sonar así como uy te vienes a meter a este lugar lo que sí me parecería muy importante es tener claro lo siguiente si tú quieres compartir eso con tu pareja e incluirlo en tus encuentros eróticos como darle algo más ¿no? muy padre pero si estás pensando que esto te va a dar que ustedes tengan más relaciones eróticas cuidado porque entonces puede haber otros motivos detrás de toda esta situación que no les permite estar en pareja juntos ¿no? y a lo mejor puede ser precisamente eso que se sienta como muy invadido o que se sienta como muy hostigado muy demandado esos son el tipo de cosas que a veces nos cuesta trabajo reconocer en nuestra relación de pareja pero que efectivamente están sucediendo regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta sexo con Roberta sexo con Roberta CC por Antarctica Films Argentina